El pacto se ha iluminado Se refiere a esto, ¿no? Vale, vamos a probar ¿Para qué servirá esto? Va, voy a darle esto Voy a ver la granada en flor, a ver qué tal La pregunta ahora es ¿Y ahora qué? ¿Vale? Persephone está en casa Hades nos ha dicho que sigamos Escapando, pero que las cosas eran Diferentes, y tengo mucha curiosidad Pues, por comprobarlo ¿Qué me llevo, tío? Bueno, la espada me la llevo últimamente Sí, ¿no? Huida de fructíferas, uno, uno Sí, con la espada ya he escapado Con el guante he escapado una vez Voy a darme el guante, chicos Yo creo, ¿no? Ah, no, el guante lo jugamos hace poco Voy a ir con la espada Pero con alguna mejora Mi especial hace que los enemigos suelten Piedras sanguíneas Es que no me gustan mucho Las piedras sanguíneas, eh No me gustan mucho Las piedras sanguíneas No las uso casi nada, tío Por tres segundos después de lanzar tu ataque especial Esto lo utilizamos hace poco también La lanza, el escudo ¿Me llevo el escudo? Con el arma escapado una vez Tengo estas tres desbloqueadas Aquí me falta desbloquear una El aspecto de meter Tras conectar 12 golpes Tu próximo ataque especial Impacta más veces Golpes adicionales del ataque especial Uno Voy a probar esto, eh Tras conectar 12 golpes Tu próximo ataque especial Impacta más veces ¿Cómo lo sé? Vale, se carga Corte cargado Ah, vale Tengo como un rayito En cuanto lo haga Vale Está guapo, eh Vamos a probarlo ¿Cuántas veces puedo mejorarlo? Infinito, ¿no? ¿No puedo mejorarlo más? Sí Apagar la balcarrón no me ha servido mucho Pacto de castigo ¿Hay nuevos o algo? No, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántas barras de calor necesito? Una región por nivel Primero el tártaro Voy a poner dos barras, ¿vale? Ya sé que está rebasado Lo sé Porque sube a tres directamente Uno ¿Y por qué sube a tres? Da igual Voy a subirlo a tres Porque Con la primera medida extrema Se mejora Megara Pero con la segunda Se mejora la Hydra Y me gustaría ver la Hydra mejorada No ganaré premio más rápido Por pasar mal el calor Me da igual Bobo, cállate ¿Qué me das? Uff Mi estándar en el fin Condena Esto es muy cheto, ¿no? Además Épica Dios Hay que buscar gemitas verdes Bueno, hay que buscar gemas De todos los tipos Así que al tener la mejor Ahora de condena Ya no puedo tener Por ejemplo La resaca, ¿verdad? Vida Vida o dinero Va, vida Espérate ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el objeto de Persephone? Ahora lo miro No me acuerdo, tío Vale, que hacía el objeto de Persephone Después de cada seis enfrentamientos Tienes un nivel Ah, vale, 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 vale Gemas oscuras Vale, easy, easy Chavales Estoy como loco por ver cosas nuevas Eh, falta Vale No le veía Dinero Martillo Está claro Está claro Mis panas Ah, lo he fallado Mi especial Mata enemigos Ah, vale Cuando mata Recupero vida Ok Mi estándar Tiene más rango Ya sé 10 de daño Mi ataque Gancho acelerado Inflige 100% de daño En área Voy a darme el nudillo extendido Más rango Más dañito Está guay Un punto de pesca Nah ¿Por qué no tengo Lo de poder cambiar Las recompensas? Voy a ir aquí Artemisa ¿Por qué no tengo Lo de poder cambiar Las recompensas De las habitaciones? Oh A ver ¿Voy a dodgear? ¿O? 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 Cuidado Vale Maleficio de la agonía Más un nivel El de la condena ¿No? Sí ¿Qué me das, bebé? Otra vez el favor de arte misa Me sale muchísimo El favor de arte misa Mi acelerado Inflige más daño Mi ataque especial Es más fuerte Con 20% de probabilidad De infligir daño crítico Me va a llevar este Me gusta La verdad Me gusta Me gusta Porque voy a utilizar Bastante el ataque especial Oh no ¡Para las brindas! ¡Ahora! ¡Hace su atención! ¡Yuhuu! Puedo intercalar Los ataques Y seguirá contando ¿Vale? Para el especial cargado Es una duda que tenía La verdad Aquí parece que te hinchas A dinero ¿No? En este En este modo Tampoco sueltan tanto dinero Tampoco sueltan tanto Condena Va a llevar el puño ¿Eh? Hace bastante daño El puño Eh, puntito de pesca ¿Os he dicho que me gusta Mucho pescar? Vaya caña de mierda Me lleva, chicos Comparte una caña de iridio O algo, ¿no? Me llevas un palo Ahí flexible Buenas Para recuperar vida No Esto podría estar bien Pero no quiero nada ¿Llaves? Oh No ¿No hay alternativa? ¿Solo llaves? Sad Dios Está muy guapo Este aspecto, ¿eh? Del puño Está guapísimo Al menos me mola un montón 50 gemitas Me las llevo ¿No? ¿Pero debo? Vamos a hacerlo rápido Perfecto ¿Por qué debemos lidiar conmigo luego? Muy bien Poseidon Por su doble O sea, no hay otra Mejor dos que uno O sea No hay punto de comparación Mi arrojadizo Después de el desafío mortal Causa más daño Enfrentamiento Tras el niquero enemigo Otro siguiente estándar Me lleva el frenesí El frenesí está genial Para el último combate Contra a Ades ¿Sí? ¿Sí? No hay punto de comparación No hay punto de comparación Lo que va a hacer I No hay punto de comparación Especial es una flecha guiada Vámonos, me encanta, tío Me encanta la flecha guiada, su mito, su mito es importante Me gusta mucho la flecha guiada Me gusta bastante esa magia, tío Esa bendición De verdad, eh Sé que 10 de daño no parece muy relevante Pero al final de la run Si pudiéramos ver cuánto daño ha hecho Esa bendición, que igual se puede Fuego supresor, me ha subido este Igual se puede ver, eh, en las estadísticas finales Igual se puede ver cuánto daño Ha hecho la bendición Puntos de pesca Vale, combate triple, ¿no? Solo dos ¿Qué le pasa a esta, tío? Vaya paliza te he dado, chica La que le está cayendo, eh Bueno, fuerte, que no me quite Mierda Ah, por ir con prisas Por ir con prisas Podría haber hecho las cosas un poco mejor Bueno, podría haber hecho las cosas bastante mejor Puño mortífer, ¿cuál era? Ah, este, ¿no? El del especial Vale Ah, podía haber hecho las cosas mejor Y no perdía una resurrección Nadie importa Oh, mira, repongo uno Gracias Aquí igual Igual podría haber esperado A los elíseos Y Patroclo me daba la bendición De recuperarme los desafíos mortales Pero bueno O igual no Igual puede salirme Patroclo Como no puede salirme ¿Sabes? Espero que esté mejorada la Hydra Me gustaría mucho verla, eh Mejorada A ver qué... Y luego pondremos tres de esas, ¿vale? Para ver tres bosses mejoradas Pierdo más vida por el escenario Por los enemigos Condena El especial Mmm... Nah, uno más de año No se va a notar en las flechas Así que... Atenea Para el llamamiento Me gustaría mucho Me gustaría mucho Que Atenea me diera el llamamiento Que me hace indemne Ojalá A ver si tenemos suerte ¿Me lo das, please? Ah Resiste el daño a las trampas Mi arrojadizo Pues nada Daño a reducción enemiga Es un 5% No es mucho Algo es algo, tío Habría preferido Que me diera el llamamiento Porque el llamamiento Atenea es la leche Y más en una... Y más como una build Cuerpo a cuerpo Condena El especial Es más fuerte El especial El especial Sin duda, ¿eh? Vale Dios Qué hostias pego, ¿eh? Pego unas hostias Muy jugosas Hacen daño extra Mis efectos condena Hacen más daño Porque tardan Ser como 5 segundos Más en activarse Vale Las dos me gustan Pero creo que El instinto Va a estar mejor, ¿eh? Sí 13% más Con cada puñetazo Y con cada especial Yo creo que es mejor, ¿verdad? Aunque el de la condena Me gustaba también, ¿eh? No sé que la condena Tarda más Y entonces aprovecho Mucho más el daño constante Sí, yo creo que sí Creo que sí Es por maximizar daño Incluso creo que la lanza La lanza a las flechas Con juro, ¿no? Coño Las palizas Ya veo gemas Me voy por gemas ¿Cuánto hacen las flechas? No me estoy fijando Lo que estoy pegando, ¿eh? Lo que pego, tú Joder Y lo que me están pegando También Lo que pego Y lo que me estoy pegando Lo que me están pegando Ah, y en las jurnas Podía haber vida, ¿no? Porque tenía una bendición Que hacía eso, creo A ver ¿Es una bendición o una reforma Del Del inframundo En el que las jurnas Podía haber vida Vale Perfecto Esto me va a curar Toma, me cura, tope ¿Era una reforma? ¿O era... Una bendición Ya no me acuerdo Ah, sumito No le he dado nunca un sumito a ella, ¿verdad? Es la que me falta Rosa eterna Las tengo todas ya, ¿no? Creo que las tengo ya todas Las recompensas de las cámaras Valen más Reducción de daño de enemigos 10% Más un 5% Que tengo de otro, ¿no? Espérate O la he entendido mal Daño reducido de enemigos 5% Reducción de daño de enemigos 10% Bueno, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? 5% y 10% Está guay Tengo bastante reducción, entonces No sé si se suma ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué chula de escenario! O sea, que el cambio del boss Es el escenario ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Me quemo Me mola, tío Me mola ¡Qué guapo! Vale Al final me matan, ¿eh? ¡Ah! ¡Dios! Están todas juntas, ¿eh? ¡Uh! ¡Mamá! ¡Dios! ¿Es posible hacer de esto así que te toquen? ¡Dios! ¡Oh! ¡El escenario! ¡Qué complicado! ¡Qué guapo! Maleficio de la agonía Un nivel más ¿Cuál era ese? Ah, el de la condena Vale Bueno, esto me cura a tope Pues qué guay, tío Para la siguiente room Vamos a poner también Que esté mejorado El toro y el otro Aquí no me va a llevar nada Bueno, vemos esto Vale, ya tengo Todas las reliquias, chicos Todas ¿Y esto qué será? Objeto secreto Sea lo que sea Está por descubrir Esto es para más adelante, ¿no? Algún DLC seguramente Y debajo de estas reliquias Hay más ¿Habrá nuevos dioses? Bueno, me imagino que habrán Guardado el espacio Simplemente por eso Por si ponen nuevos dioses No quiero nada Aquí siempre hay un martillo, ¿verdad? Aquí Esto siempre es martillo Creo Parece que siempre es martillo Yo encantado, ¿eh? El martillo es de mis De mis bendiciones favoritas Mi gancho acelerado 100% de daño en área Mi estándar se vuelve Una secuencia de tres golpes Cada uno causando 40 de edad básico Cuando me especial Me mata enemigo Vale No dio pesado Es más lento, ¿no? ¿Valdrá la pena Lo que acabo de hacer? Espero que valga la pena No parece muy worth it Porque es tan lento Oye, no me parece muy worth it Espérate, no me parece Nada worth it esto Mi estándar se vuelve De una secuencia De tres golpes Cada uno 40 de daño básico Espérate 40 más lo que ya hace O 40 solo A ver, voy a fijarme ¿Cuánto daño hacía antes El puñetazo? Es que es muy lento Creo que el problema El problema realmente Es lo lento que se ha vuelto El ataque Se ha vuelto súper lento Se ha vuelto un poco lento Bueno Hay que mechugar Porque hay que coger todo Te transformo en un borde De ser senador indemne ¿Me llevo esto? Son 5 segundos solo Creo que nunca he tenido El favor de Ares Vamos a probarlo Además Tener un llamamiento Está bien Coño Un momento Cuidado con esto Vale Ah, Dios El corazón, tío No Me lo estoy comiendo Todo el ras El corazón De los cojones Vale, ya está Vale, voy a llevar esto Pesca Bueno, que va a pescar las nubes ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Ves, te pones a sumar Todo el daño que hace El... La flechita Es un montón, eh Vale Vale Me he comido demasiado daño Joder, macho No, para de salirme Ares Maleficio de la venganza Ah, tras sufrir daño Le he aplicado condena Vale Mi acelerón deja un vórtice Donde empezaste Me debería llevar esto Yo creo Aunque el maleficio de la venganza No es malo, eh Nah Voy a ver el acelerón Afrodita, ahora Debería ir a... Si me sale a la tienda Voy a la tienda Intentar curarme, eh Joder Uf Me va a morir Vale, sí La he liado, tío La he liado mucho, tío Eh, tras sufrir daño Lieras a los enemigos Que te rodean Y causas débil Al caer los enemigos Lieran a otros rivales Tus ataques los sepan Una desesperación Mmm... Tienda, granada Tienda, no Perdón, dinero, granada Más granada Ay, qué asco estos tíos Loco Con el escudito Estoy descubriendo Que se me da mejor Pegar a distancia O sea, habilidades a distancia Que amelé, tío Amelé Me comuna de hostias De todos los enemigos No paro de comer Vale, llamamiento No me interesa mucho Reducción de daño 2% solo Más 2% es un 2% Está bien Sumito Vale Vale Dios O sea, tengo un daño genial Lo único que tengo que tener Más cuidado Con el daño que me hacen a mí O sea, pero el daño que tengo Es muy bueno Voy a perder otro llamamiento Granada de no sé qué Favordeares Una fuente, por favor Mierda Qué putada, chicos Nunca me habían quitado tantos desafíos mortales Antes de Antes del último nivel Hombre, sería maravilloso Que apareciera Patroclo ¿No? Pero parece que no va a ocurrir Vale, tienda y vos No aparece Patroclo Qué pena No sé comunicar nunca este tío Pesca no hay, ¿no? Ah, chavales De verdad Hemos perdido dos putos desafíos mortales O sea, que solo voy a tener dos Para Hades Si es que no pierdo alguno más By the gods Are you enjoying yourselves in the stands? Okay, chavales ¿No? ¡Gracias! Vale Quería matar primero al tío este ¡Dios! ¡Pero chócate, loco! ¡Qué fácil me resulta este boss ahora, eh! ¡Dios! Con lo difícil que me resultó este boss la primera vez Y lo fácil que me resulta ahora, tío Me tengo que llevar esto 100% Y me tengo que llevar el dientecito Vale A ver un momento Me habría gustado que me quitase el puñetazo ese, tío El puñetazo este, ¿sabes? Buah, no me gusta nada, eh No me gusta nada No me gusta nada el puñetazo, tío Me habría gustado que me diera la opción de quitármelo Pero bueno, es lo que hay Apechugamos Al menos tengo ya Tengo tres desafíos mortales, eh Vale, esto me gusta Esto Y voy a guardar el dinero que me queda Estos 200 Para... Por si me sale un desafío mortal en una de estas de venta, ¿vale? Y así ya vamos hacia Hades Pues con... Con todas las garantías Vamos hacia Hades con cuatro resurrecciones Porque algo me dice que Hades me va a matar bastantes veces Tengo la certeza de que Hades me va a matar varias veces No por la dificultad, sino por la build Porque voy un poco yolo, tío Voy muy yolo Ah, me envenena, me envenena Me muero, me muero, me muero, me muero ¿Dónde está? Buah, toda la vida que he perdido, tío Es que cuando me envenenan me desespero Y no sé dónde está la fuente, tío Ay, mira Te lo juro, me desespero y no veo la fuente Buah, cuánta vida he perdido, tío O lo menos, ese es nuevo, creo Eh, yo qué sé, esto Voy a ir a lo fácil Putos sátilos los odio, tío Mira, desafío mortal Ay, pues me voy a llevar esto 300 de vida Bueno, de todas formas Muy mal lo tengo que hacer para que Hades me mate A ver, puede ocurrir Puede ocurrir Porque ya sabéis que Hades da un combate En el que como polla Como si fuese esto un bukake Pero no sé, tío Mi vida Me ha caído un hacha encima Fuck Usa, tiro Usa, tiro élite, tío Qué rabia Qué cojones Pero quién me está matando ¿Quién me baja la vida? No puedo quitarme el puñetazo No Uf Uf Voy a llevar esto Uf, algo me dice, chicos Que la cosa se está poniendo muy fea Y no sé yo si Voy a poder matar a Hades, eh A ver si consigo reponer otro desafío mortal Me haría feliz Los sátiros estos Son los que más me joden En esta fase El venenito ese Vale Aunque te digo que lo suyo sería Hacerlo todo Por si consigo otro pozo de vida ¿Sabes? Pierdo el cortante Y me llevo el pasional No sé No sé, la verdad ¿El pasional es mejor? ¿Cómo puedo compararlo? No sé si es mejor el pasional Vale Los deja débiles Yo creo que es mejor, ¿no? Dejar los débiles Que tengan un 30% menos de velocidad de ataque y tal Hago el resto Por si encuentro Que yo creo que es arriesgar demasiado Que mejor ir ya a tope Con lo que tengo Me va a llevar la reducción de daño Va, ya la juego, chicos Tengo 300 de vida Y dos resurrecciones Vamos a intentarlo, va Intentemos hacerlo bien Voy a intentar no ir tan yolo Eh, punto de vesca, ¿eh? Ha, confronting you like this It's different now Still It is a responsibility Just as before There is to be no escape From my realm That's the spirit, father As for me I find the candor of our interactions here To be rather refreshing I must say Especially the interactions Between my weapons And your physique A muerte 10 de los muertos Que pesado eres Vale, cuidado Vale Ah, mierda Vale, ha ido bien, ¿eh? Tengo que matar los putos hats Vale Joder Joder No, mahats No, mahats No, mahats No, mahats Joder Joder Ay, me da justo Me da justo Cuando sale Cuando se me acaba la El llamamiento ¿Qué me ha dado? Mierda Mierda Vale Igual he hecho un montón, ¿no? Como el llamamiento Vale, le gano, chicos Le gano, ¿no? Listo, bebés Lo conseguimos Nos vemos en casa Vale, puedo ver cuánto daño he hecho No puedo verlo, ¿no? De ninguna forma Eh, la flecha Fuego supresor Es que te juro que me gustaría ver La estadística Del arma Perdón De la bendición A ver cuánto daño he hecho Pero no puedo verlo Llevo una racha De ocho victorias seguidas Una trucha Gracias Gracias Seguro que no se puede ver De ninguna forma No, ¿no? Vale Y ya no, 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 no Lo así No, no, no No, 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 no Pero no No Y ya no 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 Reclamado por el Stygia Yo pensé que iba a haber algún tipo de animación o algo, rogando las plantas, no sé, habría estado bien No me cae bien, ey, ¿y esto? No me cae bien, mi amigo, aunque tus canciones son las memorias a veces Estoy acostumbrado a cosas como son, creo Oh, al contrario, señor, estoy profundamente satisfez Nosotros somos más fortalecidos de tener empleo incluso después de la muerte Ahora que mencionas lo, no puedo No puedo No puedo Prince, ¿es lo cierto, entonces, que... Bueno, cuando lo dices así, sí, creo que es Esta está loca por comerme la... Está loquita por nuestros huesos, eh Loquita, loquita Porque ni nada, ¿no? Aquí no puedo entrar, ¿no? I bet you're happy to see Mother home again, ¿eh, boy? Only wish you could have told me about her book The hellborn monster Cerberus contentedly ignores the princess Callus inconsistente The princess Callus inconsistente Hey, were you able to make it to my cottage on the surface, Sacreus? I hope my lavender patches are doing all right I, um, I couldn't make it all the way there, Mother It's like, without your presence on the surface, I am unable to hang on for very long at all Ah, I was afraid of that Well, don't despair I placed a charm upon my seedlings there that ought to keep them flourishing well on their own Verás, eso es un... Un encantamiento, pero... Y entonces, ¿para qué quería que...? Bueno... Que sin sentido Thank you, my father All these shades Aren't they going to let on the mother back? What if word spreads and the Olympians find out? You are so well accustomed to defining me that you forget there are no others, either living or dead, who would so dare None in this house shall speak of this until we are prepared to make any announcements on our own turn Sounds like you got it all under control Ojalá ocurra eso de verdad, tío Yo quiero ver algún tipo de guerra o algo, ¿sabes? A Alex no se le puede dar ningún tipo de sumito ni nada, tío Medidas aún más extremas Desbloquea el nivel final de medidas extremas si te atreves ¿Cómo? Medidas extremas El nivel final de medidas extremas Esto es el de los bosses, ¿no? Objeto especial Reautoriza la entrada a la cámara administrativa Quiero ver la puerta del Erebon, voy a ahorrar Congratulations on your new responsibilities, my child It's more of a formality, I think My responsibilities, such as they are, remain quite similar to those that got me to this point But thank you, Nix There can be no escape Your father wishes that this reputation spread So that the mortals and the shades never attempt what you were able to achieve Well, it does beat standing around in my chambers aimlessly And I dare say it feels rather good not to feel utterly incompetent for a change It is an honor to be working with you, child Me gusta Nix Ahí va, ¿y esto? ¿Y este sitio? The garden of Persephone, the queen Off limits to the prince throughout his life Now is laid bare to him at last in all its splendor Not like mother cottage, but not bad ¿Alguien no puede ir, no? Ah, que guay Que bonito es este juego Te digo que consiguió escapar Gemas, diamante Guay Gemas y un diamante ¿Algo por aquí? A ver, lo de las medidas extremas Medidas extremas es lo de que mejora los bosses Si no me equivoco A ver Sí, mira Puedo enfrentar padres y me atrevo con medidas extremas Barra de calor a 10 Claro, ahora Antes se mejoraba Megara, la Hydra Y el El otro y el Minotauro, coño, no me sé el nombre del otro Y ahora también se mejora Hades Uff, eso podemos hacerlo en el siguiente episodio, eh Barra de calor a 10 Pues habrá que hacerlo, eh, chavales ¿Qué necesitas, colega? Vale, chicos Espero que os haya gustado el episodio Está bastante guapo, eh Nos vemos en el siguiente Chaito Gracias, chicos ¡Gracias por ver el video! Subtitulado por Jnkoil